Dime que es el zombies bro, de hecho la última vez hicimos uno de parkour y no, what the fuck, que es esto, que, se me escucha el micro, espero que no, what, me levanto, no, holy shit. Entonces eres Jorge. Hace rato que no hacía streams, pero si es verdad que no, no y nada más no me salía el hablar, eh, si es cansado. Stargame, están los paca punch, en primera persona habría sido un poquito más goti, pero que guapo, a ver, oh, oh, tenemos 500, a ver, rifle, oh, y se escuchan los putazos, oh, pam, 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 este es el primer zombies, ay, el primero que había. Mira, mira, oye, wey, los vergasos, ya me los tiraron en chinga y eso que ni siquiera están, y nos da la, como si estuviera, Ali, ay, miren el salto, se puede, las mecánicas deformen y funcionan aquí. Wow, ya tengo, cuánto tengo, abrimos esto, mira, una M4 pero cuesta 1500, o una M3, una M16 tal vez. Ey, porque hay otro, ey, los zombies cambiaron, y hasta trae los diferentes zombies, porque si te fijas unos traen traje, wow, que es esto. What the fuck, bro? Pam, what? Ese, y ese loco, y ese loco. Ojo, ya se cargaron a uno. Esta va a estar intensa. De hecho, tenemos el Perk Moose Pusher. Este cuál era? Este, la verdad, no sé cuál es. Oh, la shit, oh, la shit. No para, eh, no para. Oh, vamos a la ronda. What? Se murió así solito? Paca punch, te diga, no, algo así. Ey, poner esto cuesta dinero o da dinero? Me di dinero. Oh, no me alcanza. ¿Por qué me quitan dinero? ¿Qué? Ah, es que solo puedes llevar dos. No, se desapareció. No me jodas. No me jodas. Holy shit. ¿Es en serio? Lo tengo aquí a toda una horda. Buena. He confirmado. Ok. No me jodas. Dos, uno y cuatro a la basura. Vale, al menos podemos correr. No sé cuánto nos dé este. Yo tengo balas. Pam, 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 pam. Ok, tengo al menos cien balas de esto. Pлом. Ajá. Mira, munición. Esa era el máximo, el bro. Qué goti. Guau. Los vamos a cargar. Los vamos a cargar. Mira. Mira. Y es que es como si tuvieran perkeadas. Bueno, no. ¿Se dice perkeadas? Con pacapuncheadas. ¡Puncheadas! ¡Papapapa! ¡Ah, no, güey! ¡Qué goti! ¡Qué súper goti! ¡No! ¡No! ¡Agarró mi arma, el perra! ¡El perra! ¡Joder! ¡En serio! ¡Webby! ¡Tres veces he hecho mierda esto! Al menos la pistolita como que va bien para dar a la cabeza Ok, ya empieza a complicarse ¿Llegamos? ¿O no llegamos? ¡Oh! ¡Holy shit! ¡No! ¿Ah, what? ¿Por qué revivir? ¡No me jodas que quite eso por esto! Dale, está bien, está bien, está bien Está bien, se puede, se puede ¡Quítense la verga! ¡No! Ok Ok, ok Ya es por libro ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¿Esto? Vale, vamos a cargar este Que este es el importante, creo que este Pega más Ajá Oh, oh shit Ahí está Ahí está, wow bro Qué hardcore Ay, qué armas es esta Ay, ay, ay En el zombie se puede huir Ay, ay, ay A mí me respetas, puta Te cubro, te cubro, te cubro No te cubro, no te cubro No, déjame perra Te cubro Vale Te cubro, te cubro Bueno, bro Ok, ok Quiero esa arma, pero no me la da Como siempre Ok, no me la dio Ah, ah, esto sirve Ah, ah, esto sirve Ah, ah, ah Dame la, dame la, dame la ¿Qué me dio? Ay, un M4, por fin Por fin Voy a probar un M4 Esta arma, la quiero La quiero, por fa Ay, ya sé cuál es Oh, esta es como la PPSH, ¿no? La del Vanguard ¿Cuántas bolas tiene? Nah, es de Ipaka Punch Si Ipaka Punch te cagas La verdad, nunca supe cómo se edita un video de zombies Así que esto va a ser más difícil de lo que Intentamos la cara Ay Dame Me estará la Estaba la Ray-Ban Oh, mira ¿Lo cambió? No, es que esta tiene más balas La voy a dejar por esta Pero la arma es una basura ¿Se quedan las armas? No O sea, te ayudo, compa Oh Let's go Esta ahora sí la tenemos que recargar ¿No? ¿Cuántas balas tiene? No nos dice A ver, tengo mil básicamente Pero en el cargador Ajá Bien, 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 bien Bueno Creo que sí Esta la va a cambiar Dame otra, dame otra Una Ray-Gun Nah, no la da, ¿no? Escopeta No La Ray-Gun no la da Hola Mi compa sí está Tres Jare Creo que ya somos dos Nada más Te pones tensa Te ayudo, compa No mueras No mueras Ok Lo puedo, lo puedo Lo puedo soportar Lo puedo soportar Lo puedo soportar Ay, holy shit Si me muero yo Mamamos, eh Listo Ven, 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 ven Ven, ven, ven El peor Ya sabemos Somos él y yo Se fueron los otros dos No están muertos Creo Creo que si mueres Tres veces No sé Es momento de cambiar La DMP Una Pam Es esta la que lleva No lo sé No lo sé No lo sé No Mami La ronda 11 Mamamos Ah Son Es la trampa Wey No Es que tenías que ir Como Sí, 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 sí No, no, no La trampa En el juego real Si haces esto Te mueres Te mata la trampa Oh, qué bien Oye Pero Van Ya no van caminando Van Ya no caminan Van 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 barriéndose Por el piso Holy shit Oh, no Está muy difícil Está muy difícil Para un video Para un video En las 50 rondas Creo que estaría Súper gotico Pero con amigos Yo creo que Holy shit Hay easterick Hasta estoy seguro Que sí Hasta estoy seguro Que sí A la verga A la verga Y no me la pasé Hablando más Que de De la comparativa No me la pasé